hola qué tal amigos somos amelio obregón y rodolfo gil y les estamos presentando esta nueva cápsula llamada friki news aquí estaremos hablando acerca de todo lo innovador acerca de lo que es la subcultura otaku sobre las aficiones de la cultura japonesa etcétera etcétera tales como anime videojuegos que más pues hablaremos sobre distintas series que nos gustan y distintas películas que están saliendo todo en el rubro de este que nos interesa y un poquito sobre el resumen de lo que es el impar friki que es nuestra sección semanal en la edición impresa de el imparcial aquí en hermosillo sonora vamos a hablar acerca de que este 25 de agosto por fin la muy polémica película de death note de netflix se va a estrenar si recordamos netflix jamás 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 nos ha dejado mal parados pero algo que algo que está causando mucha polémica es que esta es una serie muy querida por los fans es de las series que incluso mucha gente que no es friki se pone a ver porque es la trama es adulta la trama es muy buena la trama es muy interesante yo se recomendé a alguien y por accidente lo volvió friki exactamente esa serie es realmente es una joya una joya del anime y lo que está pasando ahora la polémica es que muchos de las personas que muchos de los personajes que salen ahí van a tener algunos cambios digamos en su nombre porque tienen que ser un poco más americanos tal es el caso de la yagami que ahora va a ser la y torner a quienes recuerdan el apellido torner otra cosa que a la gente no le gustó para nada es que el personaje de l que es este detective que está tratando de descubrir quién es kira pues en esta versión de netflix es un poco diferente a su apariencia física es afroamericano es diferente es alguien que se deja ver a la luz del día y bueno no va muy concorde a lo que es el personaje del manga o del anime es él normalmente es un personaje pálido que gusta de las cosas dulces que jamás le pegue el sol que se esconde lo único que ves de él es una computadora que dice la letra l entonces si van a ver cambios pero cabe destacar que el ilustrador y el creador de esta serie ellos ya vieron la cinta ellos ya vieron muchos de los avances y ellos creen que es una muy buena versión de su obra y mira que para que el creador y el ilustrador lo están diciendo pues debe ser por algo así que yo diría que le diéramos el beneficio de la duda vamos a esperarnos este viernes 25 de agosto vayan a buscar a su amigo que tenga netflix vean la película y pues aquí en la caja de comentarios nos dicen que les pareció si les gustó no les gustó si hubo similitudes con el manga o no etcétera etcétera otra serie que va a tener su película y que ya estamos viendo los trailers y recientemente están sacando cada día más imágenes es full metal alchemist en lo personal una de mis series favoritas y también de las millas por ejemplo estamos viendo que en estas imágenes que revelaron en internet pues se parecen muchísimo los personajes de live action a los que aparecen en el manga y en el anime y la verdad es que se ve bastante prometedora a diferencia de death note que las cosas son un poquito diferentes pero bueno se entiende porque es una producción estadounidense en cambio con full metal alchemist pues están apegándose demasiado a lo que un fan verdaderamente quiere ver warner ross ya hizo su jugada antes y nos trajo a ruroni kenchi samurai x y nos trajo una verdadera obra de arte muy apegada a lo que es el concepto original con algunos cambios pero que eran cambios para el cine para que todo se fuera desarrollando perfectamente y la verdad a mí me dejó muy buen sabor de boca y por eso yo ya le doy mucha oportunidad a los live action si a excepción de dragon ball evolution que la verdad sí que la verdad que cosa yo no recuerdo esa película no existe esa película no pero bueno viendo a otras noticias que también son algo importantes hablamos un poquito acerca de cómo la televisión mexicana está buscando desesperadamente animes clásicos para recuperar a su audiencia y mira que bastante bien les fue con sailor moon que ya lleva como unas dos semanitas un poquito más de haberse estrenado en azteca 7 y la verdad les está yendo muy bien con tres episodios de lunes a jueves y bueno pues ya está bastante avanzada la serie ya estamos entrando a la parte importante de sailor moon así que pues tú qué dices yo recuerdo de niño ver dragon ball zeta ver muchas series series como rama nube entonces cuando ya le dieron paso otras caricaturas y cuando vieron que venía ya dragon ball super de nuevo en canal 5 comenzaron a pasarlo también porque los derechos los tenía cartoon network entonces dijeron a esta visión nos podemos quedar atrás empezaron a traer también a sailor moon el otro se empezó a traer los super campeones entonces digamos que yo creo que también que fue parte de que regresar a dragon ball super que viniera a dragon ball super que empezaron a llegar de nuevo todos los animes y la gente lo está respondiendo toda la gente de nuestra edad está respondiendo a ello puedes saber qué nos espera de más animes y sobre todo porque canal 5 ahorita pues tiene a dragon ball tiene los caballos zodiacos vamos a ver con qué pueden contrarrestar a lo que trae azteca 7 ahorita y bueno pues no me quiero despedir sin antes darle promoción a un super evento que va a ser aquí en hermosillo el evento genérico 2017 que traen nuestros amigos de tauque y cuando es el evento pues es el día 2 de septiembre en el pabellón reforma a partir del mediodía es gratis las inscripciones también son gratis vayan y diviértanse no se lo pierdan por favor y con esto nos despedimos chicos yo soy rodolfo gil y yo amelio obregón y esto fue friki news no olviden por favor suscribirse al canal de el imparcial puntocom y por favor no nos dejen de que de poner sus comentarios sus opiniones qué es lo que quieren de lo que de lo que hablemos en la siguiente cápsula que bueno pues vamos a adelantarles que a dragon ball super le vamos a dedicar una una cápsula completa como debe de ser hasta luego entonces que tengan un excelente día y y y y y